Ahora mismo despedimos a las señoritas que están en la parte de adelante, si nos ayudan físicamente, por favor, para que puedan seguir avanzando las demás participantes al certamen de belleza Big Universe, Oturas. Gracias al apoyo de la Corporación Municipal. Con su alcalde, el abogado Gustavo Mendoza. Muchas gracias. Y despedimos a Choruteca.